¡Eso es lo que he vivido cuando lloro en polera! Yo no quiero lujos que valgan millones Lo único que quieras es que la bendición Es una gran fiesta al norte de un mundo Yo no quiero tantos, yo no quiero penas No quiero tristezas, yo no quiero nada Lo único que quieras es que la bendición Es una gran fiesta al norte de un mundo Lo único que quieras es que la bendición Es una gran fiesta al norte de un mundo Lo único que quieras es que la bendición Es una gran fiesta al norte de un mundo Es una gran fiesta al norte de un mundo Yo no quiero tristezas, yo no quiero penas Es una gran fiesta al norte de un mundo Es una gran fiesta al norte de un mundo Lo único que quieras es que la bendición Es una gran fiesta al norte de un mundo Es una gran fiesta al norte de un mundo Es una gran fiesta al norte de un mundo Es una gran fiesta al norte de un mundo Es una gran fiesta al norte de un mundo Es una gran fiesta al norte de un mundo Es una gran fiesta al norte de un mundo Es una gran fiesta al norte de un mundo Es una gran fiesta al norte de un mundo Es una gran fiesta al norte de un mundo Es una gran fiesta al norte de un mundo Es una gran fiesta al norte de un mundo Es una gran fiesta al norte de un mundo Es una gran fiesta al norte de un mundo Es una gran fiesta al norte de un mundo Es una gran fiesta al norte de un mundo Es una gran fiesta al norte de un mundo Es una gran fiesta al norte de un mundo Es una gran fiesta al norte de un mundo